La enfermería inmediatamente rodeó la cuadra y comenzaron a buscar por los techos. La empleada de la veterinaria que resultó herida fue atendida por una ambulancia y trasladada a un sanatorio. Tienen un perro de raza pitbull en el patio que no ladró ante la presencia del ladrón y eso les resultó sospechoso. Creen que le podría haber hecho algo. Yo estaba acá adelante atendiendo y atrás estaba la chica que hace la limpieza. Y en eso la veo que abre la puerta, que viene acá adelante y gritando con el brazo todo lleno de sangre. Y me dice, hay un tipo. Agarré las dos perras que estaban conmigo y nos salimos a la calle. En el mismo momento que salgo a la calle pasaba un móvil de gendarmería. Yo les grito que por favor nos ayuden y en el momento bajaron y fueron enseguida a rodear la manzana y a subir por los techos. Y bueno, no pudieron encontrar a nadie. Una chica, bueno, tiene una herida superficial pero ahora va a ir al hospital para arrancar con el tratamiento antitetánico y bueno, ver a un infectólogo. ¿Con qué le cortó? Con una navaja. Yo tengo un perro, un perro que lo debe haber amedrentado o algo porque, bueno, por algo pudo ingresar. Unos 20 gendarmes cortaron durante más de una hora y media calle Maipú y Amenábar desde San Martín. Buscaron al delincuente en el interior de las casas de los vecinos y no pudieron dar con él. Todos revisaron todo porque hay un departamento vacío. Bueno, llamamos al dueño para que viniera y le abrió la puerta y revisaron todo. O sea, ¿ustedes antes de que llegase a gendarmería escucharon ruidos por los techos? Sí. Y de noche acá, no quiere nadie. A pesar de que tenemos gendarmería acá al lado, pasó un móvil de la policía ni por casualidad. Y ellos vieron un movimiento raro, pero en el edificio, que está justamente pegado a la veterinaria. Es un robo a la veterinaria, por lo que me dijeron recién. Pero supuestamente está escondido en una de las terrazas, no se sabe en cuál. A mí me sorprendió porque venía para mi casa y estaba gendarmería cerrando y lo dejaban pasar. Me dijo, entraron a robar en una de las casas. Yo dije, bueno, mi casa está sola, vivo ahí. Y me acompañaron más que nada para revisar y ver que no hubiera nada. Sí, a mi consultorio entraron los gendarmes, pero para ver si no estaba por los techos y eso. Pero, no sé, yo recién llego, le pregunté a los chicos qué había pasado y me dijeron eso, que podía haber, que había un ladrón que había querido entrar ahí en la veterinaria y que por ahí estaba en la manzana. Pero eso, nada más, no sé nada más. En tan solo un par de minutos, el hombre consiguió llevarse plata que tenían ahorrada y huir. Lo más loco, lo más raro es que el ladrón, digamos, en vez de seguirnos, se quedó en la cocina, manoteó lo que pudo y salió, se fue para el patio y subió por los techos. O sea, como que nosotros vinimos para la calle y él salió por el fondo.